de voces de incidentes a través de arrestos, el cierre de protestas y el cierre de organizaciones representa una alarmante falta de voluntad del gobierno para comprometerse y escuchar a quienes gobiernan. La situación de violación de derechos humanos también se presenta en los territorios rurales y transfronterizos del país, los que viven situaciones de incertidumbre y zozobra debido a la militarización de las comunidades, persecución de ciudadanos que participaron en las protestas, asedio por parte de la Policía Nacional y hostigamiento a autoridades de las municipalidades opositoras, entre otros. Al igual que la alta comisionada, nos preocupa ver cómo en Nicaragua no hay disposición de las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación de las víctimas de la represión y sus familiares, ni garantía de que se reinicen las negociaciones, las cuales fueron canceladas de manera unilateral por el gobierno o de que se cumplirán los compromisos acordados entre las partes. En este clima, el escrutinio internacional sobre Nicaragua sigue siendo tan crucial ahora como siempre. Nicaragua no cumple con su responsabilidad de garantizar la rendición de cuenta en la justicia. Acogemos con beneplácito la continua supervisión en el informe de ANNU sobre Nicaragua. Human Rights Watch agradece el contundente informe de la alta comisionada que denuncia no solo la impunidad por atrocidades contra opositores en las calles y prisiones de Nicaragua, sino que abusos que continúan cometiéndose en la actualidad. Los problemas de derechos humanos en Nicaragua no terminaron cuando las masivas manifestaciones se disiparon a mediados del 2018. El informe de la alta comisionada documenta casos de bandas criminales partidarias del gobierno atacando manifestantes en marzo del 2019. El uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional contra manifestaciones y acciones que vulneran la libertad de expresión y asociación. El informe nota que desde septiembre del 2018 el gobierno ha prohibido manifestaciones públicas críticas del gobierno. El gobierno también ha disuelto organizaciones no gubernamentales, cerrado medios de comunicación, perseguido penalmente a periodistas empleando una ley antiterrorista y expulsado a observadores internacionales del país. En febrero, el gobierno y la oposición retomaron negociaciones. Desde mediados de marzo a mediados de junio, el régimen de Ortega liberó casi 400 personas detenidas en el contexto de manifestaciones. La mayoría, sin embargo, fueron liberadas bajo libertad condicionada. Sin embargo, 130 permanecen detenidos según la CDH. A mediados de junio, una vaga ley de amnistía entró en vigor. A pesar de la exclusión de ciertos delitos en la ley, la falta de independencia judicial genera riesgos enormes de que la ley se use para proteger a los responsables por abusos del régimen de Ortega. Después del primer informe de la alta comisionada, altos oficiales del régimen implicados en torturas y asesinatos fueron premiados con promociones y el gobierno ha incluso defendido a las bandas armadas que participaron en la represión. Instamos al Consejo de Derechos Humanos a aprovechar este informe para presionar fuertemente al régimen de Ortega para que los observadores internacionales de la ONU y CDH puedan regresar al país.